¡Eso! Me lo pego, no lo haré al otro lado ¿Ves que se fue el hecho? ¡Usted! ¡Así! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Fremen el hecho así! ¡Pues la paja! Ya me lo dejaste de mirar ... A veces le tocó la patelera para ver la solt manera ¡Así! ¡Ay! ¡Trenamos lo que hice, sin el final! ¡Amooo! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. empezar a él, a también compartir las cosas en todo el mundo. Bueno, George, ¿cuál es el discípulo? Yo digo que también la opinión de todos los compañeros ha sido buena, pues cada uno tiene unidades diferentes en las que por ejemplo puede sacar el proyecto de artes con ideas, por ejemplo, los jóvenes que pintaron, que hicieron las carteleras los que aportaron a dedicarnos de la forma, así como eso, a un proyecto con la gente que cada uno tiene. Y desde tu punto de vista lo que estamos aprendiendo en la clase desde dos a tu parte interna ¿cuántas veces tuve tus delimidades y tus fortalezas cuando te ves enfrentar a un proyecto? Bueno, me enfrenté a esto lento y me di cuenta que me faltaba responsabilidad bastante responsabilidad sé que no le metí un 100% de lo que le tenía que hacer pero también me confundí que a algo tan pequeño pues, gracias a todos una fila que desde acá la batería es contemposa en la ciudad es todo lo que se puede contaminar y es una gran concienciación que he tenido y también viste ayer te estabas caminando por la calle viste de pronto tú cómo puedes influenciar a los demás o sea, cómo un pequeño proyecto una idea nomás puede llegar a llegar a contar a los demás o sea, ayer yo lo sentí o sea, yo veía mucha gente llamar la atención llegaron a mucha gente es interesante ¿qué ustedes están haciendo? Preguntar cosas pregunto es que lo que se puede es llamar la atención para que eso hagan ¿cómo sigue ya? Ana, no se hagan pero Claudia ¿cómo me sentiste? ¿tú pueden lograr todo eso? fue chévere o sea, pues variante me gusta y sé que tiene gente que colegio y yo no se sintieron en el centro pero no hay nada hasta incluso si me enseñan ay, soy de impacto y yo le dije no, ay, si la viene a donde se le regaló pero no todo fue chévere además se sintió la colaboración de los de el señor Carlos y fue chévere y decidí hacer o sea, a mí es que muchas veces apoyamos a las cosas que tienen que ver en el proyecto que las las personas se senten en el si hay algo que no puede que me gusta eso porque ellos hay gente entonces uno cree que digamos yo lo que yo pienso solo lo pienso nada yo y uno lo dice a ver es que es mentira pero uno tiene mensajes que muchos personales lo comparten y uno simplemente es lanzarlo y la gente va llegando solita vea yo le quiero ayudar así que es cuando se puede organizar la manera la manera de la manera la manera exacta de eso va a decir todo la manera creativa las bombas están pilladas disponibles el aire además hay que resaltar el canto que hicimos que era reciclo es que los cursos se hacen nosotros también se impidenciaron la medicina y no una medicina o sea una motivación una motivación por parte de los primeros presupuestos nosotros que pudimos que empezamos con el proyecto y también motivación por los demás como desinteresados para ver cómo está la fuerza que lo estábamos haciendo los objetivos logramos que era motivar a la gente impactarla y que también se uniera al proyecto así no y sin querer puede salir no puede salir no 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 pero no eso es bueno porque eso es como parte innovadora nosotros que o sea no aprovechamos desde el espacio pero hacemos el tiempo y la hace por cumpleaños entonces estaba ya iba a grabar entonces de una forma como además alargar el 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 es para la carrera que empezó la iniciación de empresas entonces eso pues enriquece como el nuestro espíritu como el conocimiento de que podemos hacer cosas grandes que estamos empezando con esto entonces cada uno yo creo que se da cuenta si escapa o no escapa o por lo menos si si hace parte de este programa por lo menos yo siento o si una persona emprendedora que siempre que se cree líder yo soy buena porque se cree o sea hay una persona que es capaz de no animar con más una empresa entonces yo me siento capaz porque yo me siento capaz porque a pesar de que había cosas difíciles llegar a los alumnos a sus compañeros y colaborar y nos cooperar fue algo difícil pero se logró o sea si haya sido un 100% de cada uno pero algo de cada uno entonces de que al menos se logró motivar a esa persona y de que cooperara no que cada uno se quedara por correr nosotros luchando todos para que lo se mande Alejandra ella es una vez menos que se escucha pero es que yo agradezco a los se 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 no se se que pagar, entonces así mismo nos tenemos que doñar de nuestros proyectos yo pienso que eso fue lo que hicimos con nuestros proyectos, abriñarnos de él y en cuanto a ti, ¿cuál fue lo que más aprendiste? pues yo descubrí esto de mí, o sea, yo no sabía que podía hacerlo pero lo descubrí pues digo que no, no tanto es porque yo he hecho otros eventos, así y salir a la calle, entonces empezamos y iba así llegando a otras personas entonces yo creo que lo que descubrí en mí fue la letrino como la felicidad que trae, que conlleva al saber que uno ya realizó un proyecto y que todos salieron las mismas, las mismas ¿cómo te sientes hoy de saber que hay otro un instituto? la verdad no me siento re bien feliz el proyecto nos salió súper bien lo que vamos a sacar adelante porque tuvimos muchos problemas ¿cómo cuál es? el problema pues tenemos una matriz en curso y pues yo creo que la profesora para que mi cerebro me salió a los compradores en pantalla, conmigo, conmigo, conmigo conmigo, conmigo, conmigo y yo creo que no sé si tú te dices cuenta pero tú lo que noté salió tu parte de líder o sea tomaste también la rienda bueno vamos a motivar a llegar a ser un buen líder que te motivas mucho si eso yo se me di cuenta pues que en cierto momento tomé la rienda ayer en el salón el día de las cosas tomé sesiones drásticas porque o si no no si 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 ustedes se van yo lo saco o sea para allá no era y es lo que estaba diciendo yo era verdad pues no están él estaba comprometiendo se estaba federando y ellos no pues eso también eso ya va a tomar una decisión en las empresas uno puede tomar ya afecto a las personas pero si está en riesgo del proyecto pues también asada no es que yo no entiendo es lógica porque sea lo que nos va a beneficiar beneficiar a cada uno por qué no colaborar con algo entonces era algo mínimo en realidad si no vamos a poner fe que este proyecto a pesar de que fue grave para nosotros era algo mínimo y cada uno que debemos de aportar por qué no aportar o sea que no nos quitaba nada no nos quitaba absolutamente nada porque o era aportar con la cartelera o era aportar con un tablo o era aportar con ideas era lo que importaba una idea era fundamental porque eso era lo que aportar el proyecto entonces allá que era bueno que era mal que era tan bien mira que yo vi la oportunidad tan grande que era aplicar que no me gustaba o sea de mi fuimos carta abierta para hacer lo que nosotros hiciéramos a mi a veces pues en los trabajos o en las escuelas siempre nos están pidiendo ustedes trabajan así así por ejemplo si es un diseñador pero es que realmente se llama así si es en el trabajo se trabaja así ahí pueden hacer lo que nosotros lo que nos hicieron y mira que ahí en esa parte yo me di cuenta que muchas personas se asustaron o sea quiere decir que ni siquiera saben que quieren que les gustan entonces que pueden hacer que tengan su primera entrevista de trabajo empezando es que pueden aportar una entrevista saliendo una entrevista de la intimidad no demasiado una entrevista que impacta en el momento que la pregunta a frías porque que el trabajo bueno muchas preguntas van a tener que saber o como se comporta esa persona en el trabajo si no hay responsabilidad y como me estoy desde ahora en la parte institucional entonces la parte de ella o sea como un trabajador o como un empleado ahí es donde yo buscaba uno se debe concientizar y como ver en que fallo por lo menos me gustó mucho porque gracias hay que resaltar el liderazgo de cada uno no porque cada uno es algo por favor liderazgo pero obviamente liderazgo Adriana cuando proyectó muchas cosas que ella planteó muchas cosas obviamente fue un momento donde se disgustó porque no vio la colaboración de muchos pero pues tenía pero tenía razón y eso obviamente es difícil es difícil es difícil llegar a cada uno y a cada uno porque sé que no quiere no quiere eso sí entonces pero pero mira gracias a Dios tuvieron personas que se decidieron yo me considero que seguimos y y y y con más ideas a otros también otros que se fueron por su lado su camino negro porque se hizo así se enseñó porque se han convertido para que no quieren acudar que no quieren colaborar no quieren hacer entonces eso es un momento para cada uno entonces pues vamos a contarle a nuestros compañeros y a todas las personas que nos estaban escuchando acerca del resultado estamos en un balance general del resultado de este evento vamos a contarles un poquito de nuestra experiencia desde nuestra parte ya eh personal como esto nos sirvió en todo el semestre como todo el proceso que vivimos por ejemplo de empresarial no perdón procesos administrativos cátedra institucional que ahí nos estaban fortaleciendo valores ideas cada uno cada uno en todo el semestre que aprendió y lo único aquí por ejemplo es como me salió pues no sé como que hiciste esas preguntas desde el proceso desde el proceso desde el proceso de todo el mundo es hasta que en DOPA tú ya aprendiste que lo habías aplicado ahí en la campaña en la campaña en DOPA aprendiste en todo el semestre también para ahorita que salgas como que ya aprendí algo nuevo y para escuchar los resultados no sé eso más compromiso más compromiso porque pues uno puede decir no yo sigo a hacer las cosas pero a veces hay que sacrificar el tiempo que uno no se entretiene en la casa en internet o cosas así para venir y hacer los trabajos participar no sé cómo la gente dice bueno entonces digamos como bueno eh lo este proceso ha sido como un procedimiento es nuevo para mí es nuevo porque pues la primera vez que estoy en la universidad pero me doy cuenta de que tengo muchas cosas por aportar como cosas por aprender aunque uno a veces dice yo ya me sé cuál es mi DOPA pero en realidad no porque uno las tiene y no las aplica entonces eso puede ser un o sea puede ser un inconveniente para uno mismo para una carrera pero yo me siento bien porque yo sé que lo que no lo que no estuvo bien en este en este semestre y lo que no aplique lo voy a aplicar para mi siguiente semestre y además que eso tiene que aplicarse como o aplicarse como un proyecto de vida o sea cada cosa que lo hice bien la voy a mejorar y siempre a ver los problemas como oportunidades me encanta bueno pues digo que desde el inicio de la reunión esto ha sido un proceso y pues en medio de este proceso uno aprende muchas cosas eh aprende a valorar más lo que uno tiene incluso los recursos que uno mismo que uno mismo tiene entonces digo que cae que en este tiempo digo que aporte lo que tenía de mi mas no lo di todo ya a mi me hubiera costado dar mucho más obviamente en estos años entonces sé que puedo dar más eh en el siguiente semestre así sucesivamente porque sé que todo lo que he aprendido en este semestre lo que se hizo eh me va a ayudar ¿no? entonces pues la verdad estoy de acuerdo muy de acuerdo con lo que dice Luli porque tenemos nosotros podemos decir no, ya tengo miedo oja, ya tengo miedo pero lo que pasa es que a medida que va pasando el tiempo vamos descubriendo todos actitudes todos carácteres o sea vamos descubriendo muchas cosas de nosotros mismos entonces digo que que nuestro análisis sigue o sea no es el término sino que el análisis de nosotros mismos sigue Quiero decir que por mi parte a mi si me faltó cumplimiento o responsabilidad del proyecto tal vez digo que que me llegaste a vivir en un momento como porque en el tiempo nunca había estado con un proyecto nunca había salido a las calles como a darme un mensaje o a pensar adelante lo que podía pasar o de lo que ellos hacían sin darse cuenta nunca lo había hecho a nosotros me había cuenta que es algo que puedo seguir aprendiendo y irme sentando un poquito más hacia los proyectos para entender las cosas y enseñar cosas como también pueda entender entre ellas la verdad no 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 en el salón de un momento que no estaba tan comprometida, pero el otro está más comprometido. Yo al comienzo acepto, o sea, reconozco que fui de las que estaban como alejadas, fuera del proyecto. Entonces ya después me sentí como la gente sabía que no estuve de todo, ¿me entienden? Es con el acuerdo del cabo, con la cual llegar a un resultado final que después fue eso, que sucedió el proyecto, y pues nada, ya sé que con el seguro se ve en este momento que me tiene más responsabilidad, pues me siento feliz que me sentí otro proyecto. Rosa, ¿qué fue? Yo me siento feliz, porque lo que hice ayer, o sea, fueron ideas que me llegaron a la mente y de una cierra. O sea, obvio no preguntaría a nadie si estaba bien o nada. O sea, como una estrategia, una estrategia que me dio a la cabeza y de una la realicé. O sea, me di cuenta que para tener una estrategia no se necesita plantearla con mucho tiempo alto. O sea, si tú piensas que estaba bien, lo que estaba haciendo, dale, plantearla. Y pues en el transcurso de este semestre me siento bien por una parte o más por otra. Estuve, tuve una actitud muy fea en algunas clases, no me prestaba atención, pero ya ahora, sí, en el comienzo, pero ya de ahora lo mucho con todo bien, gracias a Dios. Y no, yo tengo una cuenta de lo que yo hago como felicidad por hacer ese evento. Ah, sí. Y siempre creo que lo que te haces de decir, fue mucho con los trabajos hicimos, pero solo es de colocarnos al otro lado. Colocarse en los zapatos de la otra persona nos hace entender un poquito, ver puntos de vista diferentes. Porque igual vamos a ver humanos y cada uno tiene su forma de pensar y es respetable, porque eso es de acuerdo a nuestras experiencias vividas. Todos vivimos cosas diferentes, así que por eso pensamos diferente. Entonces, si la persona piensa en un gusto, que a mí me gusta, ese tipo de músicos, hay que respetarlo. Entonces, por ejemplo, hay personas que hablan mucho, hay personas que hablan con los profesores que deberíamos quedar felices cuando nos hablan de los de mi tía. Yo lo vi en ese proceso. Todos los profesores, yo interactuaba con ellos, pero una profesora que no me transmitía a mí esa felicidad, o esa tranquilidad, o ese contacto, y me bloqueé en toda la materia. O sea, no me entró, no me entró, no me entró en la materia, porque ahorita estoy a buscar a poder la ir, entonces como la recorrer. Pero sí, eso corresponde a los apachotes de los demás, por ejemplo, en mi caso, escuchar. Son muy buenas, dan videos, ayudando a los niños. Pero cuando, digamos, van contra, aunque yo sepa que están las cosas bien, de pronto se me olvida escuchar a la cocina bien, cuál es su preocupación, por qué no me he entendido lo que yo le estaba diciendo. Entonces, hubo un momento que como que se vio el disgusto, y yo me alejé, lo pensé, y volví a ver cada uno, y lo dejé, me atropellé la mitad de cosas, se tiene que participar también, lo motivé, y aprendí todo esto también, en la de los procesos administrativos, nos dieron muchas, muchas pautas para seguir, que creo que, cuando uno las había, había tenido este tiempo trabajando, pero ya con estas pautas, creo que me morí, estoy súper contenta, quiero ya tener otro semestre, quiero pasar este semestre. Sí, eso es como una silla, como, como hacer el segundo semestre, y queremos, que de hecho se iba, otro proyecto así, pero va a pasar el segundo semestre, y queremos ver que va, que va a seguir en tu semestre, pero ya hoy nos las vamos a devolver, más comprometedoras, más difíciles, más complejas, para la receta, porque ya tenemos que, es que ya no es lo que nosotros, sino como comprometernos nosotros mismos, no puede ser, eso tiene que ser diferente, o sea, si el primero se nos fue algo, obviamente, es algo más fácil, que no fue súper, porque estamos empezando, el segundo debe ser, más grande, un proyecto con más innovación, que impacte, que tenga más organización, sea una planeación, bien, o sea, bien implantada, y para el tercero sucesivamente, igual si queremos, que al ser profesionales, es lo que tenemos que tener que tener, realmente, puede ser, que lleve un proyecto, pero ya lleve un proyecto, pero ya lleve un proyecto, y no, exactamente, que ya llegará un objetivo, por ejemplo, porque es que, este fue el objetivo, del primer semestre, o sea, pero todavía faltó el procedimiento, de sí, yo creo que el proyecto, no ha terminado aquí, porque este proyecto, tiene todavía una escala, bastante larga, y yo creo que eso va a nosotros, esto puede tener, el proceso de las entradas, es el proceso de una empresa, una empresa tiene que empezar, ya no hay, desde el proceso, todavía no hay, sus falencias, dónde tiene que mejorar, qué guila, a qué renunciar, por ejemplo, cuando uno quiere, hacer ese tipo de cosas, tiene que renunciar a otras, como decía, por ejemplo, Linda Claudia, ver la elección, ver la salida, apoyar, etcétera, muchas cosas, uno tiene, no, yo quiero ser una profesional, quiero crear mi propia empresa, así que tengo que renunciar a ese tipo de cosas, y con carácter, y firmeza, yo también puedo tener disciplina, así que bueno, vamos a dar un mensaje, a todos mis compañeros, desde nuestro punto de vista, conseguimos, vamos a dar un mensaje a todos, de lo que pasó, y esperamos que pase también, pues esperamos que se sigan comprometiendo, que ya los que no tuvieron la oportunidad de participar en la campaña, para que los que me decían, tienen la oportunidad de estar, participar, y comprometer, y dar la palabra como se dice, o sea, es como un mensaje, un consejo y gratis, porque yo creo que es gratis, lo que es importante, es que se motiven, de que, es una oportunidad muy linda, que nos da, sea nosotros, y la vida en sí, porque ser profesional, luego eso, y luchar por algo, es algo que nos ayuda, a llenarnos como personas, a formarnos como seres humanos, como personas, para poder obtener frutos, y obtener, o sea, los que nos permitan a futuro, de que no sea mediocre, sus ideas, sus pensamientos, sus ganas, hacer que vayan más allá de ustedes, para que puedan lograr, más allá de ustedes. Bueno chicos, algo que yo tengo muy claro, que es que para acá, es como un impulso, y que no nos brindamos tan fácil, esto aparece por el comienzo, que si en este semestre, nos caímos, bueno, entonces, nos vamos a levantar, pero nos quedemos aquí, entonces, no seamos cobardes, sigamos adelante, que sigamos perseverando, y poder alcanzar, nuestros sueños, nuestras metas, porque nada, nos va a caer, me sirve así tan fácil, eso era lo que yo pensaba, al principio, que todo lo que yo quería lograr, que no iba a llegar aquí, en un lugar donde ya, pero no, la es la mente, exacto, no tiene que darla toda, lucharla, y si te, no importa, te va a pasar lágrimas, sudor, no importa, así que, tú logras tus objetivos, tus metas, tus sueños, y que sigamos para adelante, que nunca retrocedamos. Yo creo que, tal vez, hay gente que, que no nos compromete mucho, y es que tal vez, le veo que se trató, hace un poco más, de tirarnos más, hacia lo que está afuera, de lo que no podemos, para aprender muchas cosas, en muchas palabras, que podemos aprender, y no nos tiramos, tal vez, por amor, a alguien, o TVS, o cualquier cosa, entonces, lo que hago, creo que lo que vamos a hacer, es salir, ayudar a la gente, que tal vez nos puede estar, dejando a nosotros, y concientizando, a ver todas las cosas. No, pues mi mensaje, es, colocar, puede, actuar todo lo que hagamos, o sea, siempre colocar más, porque si no, no lo tienen ganas de hacer algo, siempre les estoy responsando, pues nada, motivación, y esto es como, lo que voy a hacer, las necesidades, y si tienes que tener que ir. Eh, si no sé, yo le quiero decir, y al entender, es que, obstáculos que se nos pongan frente, agracemos con eso, eso nos hace más fuerte, y si, para adelante, muchachos, y todo. Bueno, mi mensaje para todos los compañeros, y, todos los que están viendo, es que, crean, en sí, no hay nada más importante que creer, en lo, en lo que nosotros sentimos acá adentro, creer en nosotros, sacar, lo reducir, y eso se saca simplemente expresando, no simplemente estar todo mal parado, sino que hay que decirlo, expresarlo, y si no lo sabemos, es preguntar, que no te pena, pregarle alzar una mano, que no te pena ir a preguntarle a un amigo, si no lo sabemos, algo investigando, hay que preguntarlo, para hacer luego cualquier proyecto, hasta no ser un mismo proyecto de vida, poderlo ejecutar de la misma manera, así que, este es mi consejo, misión es, también, misión es en algo grande, no se visionen, simplemente a una carrera, y salir a trabajar.